hola hola chicos y chicas yo soy sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos estáis dentro de mi cabaña de mandas resulta que me he tenido que esconder aquí porque al parecer estoy siendo espiada por los payasos asesinos de la deep web saben todos los movimientos que hago en mi casa y no sé cómo no sé cómo se están enterando en el único lugar que estoy a salvo en mi cabaña de mantitas aquí no saben lo que hago ni lo que digo ni necesito que me ayudéis a descifrar porque los payasos saben qué cosas hago en casa cuando cocino cuando estudio cuando trabajo cuando edito cuando voy al baño y lo saben todo saben todos mis pasos y eso es porque tienen que tener algún topo al y les está chivatando o me espían desde alguna parte que no sé cuál es se me ocurre que la forma más normal es que estén espiándome desde la ventana si chicos yo estoy aquí ahora mismo en mi habitación y si os fijáis allí enfrente hay un edificio pues es posible que alguno de los payasos esté en ese edificio alojado y me esté espiando con prismáticos no tendríamos que hacer una inspección con mucho cuidado es algún payaso en en esas ventanas en algún lado se ve algo de colores pero no alcanza mi visión y yo no tengo prismáticos aquí que hago a ver una de las opciones una de las opciones está claro que es esa chicos que los payasos estén en el edificio de enfrente y espiándome con prismáticos entonces la única forma para que no me vean es pues bajar la persiana y así ya se les acaban las tonterías entonces en la opción número uno para que no me espien está ya quitada de en medio ya no me pueden ver si es por ahí la siguiente opción es esta muy atentos todos es posible que los payasos no estén en el edificio de enfrente sino que estén debajo de casa en la piscina o andando por la calle que tengan alguna guarida que no sabemos cuáles veis no es muy grande podrían estar en cualquier sitio es para evitar que me vean lo que he hecho ha sido bajar esto para chicos lo he bajado hasta abajo dentro y así estoy totalmente a salvo de que los payasos me vean a través de la ventana vale otra posibilidad descartada podría ser cualquiera de los que está en la piscina chicos pero no si hubiera un payaso en la piscina obviamente se notaría porque iría de colores yo no sé de qué más formas podrían estar espiándome si ya he cerrado aquí la persiana y la otra persona de mi habitación ya las zonas exteriores están totalmente tapadas a no ser que me estén espiando por las ventanas del lavadero y de el baño no he mirado chicos esa ventana está cerrada además es una ventana traslúcida por aquí no los pueden ver veis si yo pongo la mano por aquí no se ve muy bien porque se ve todo borroso vale pues descartamos entonces esta ventana por aquí tampoco nos están espiando vamos a ver por aquí esa ventana sí que está abierta es posible que nos hayan estado espiando por ahí porque realmente si se asoman por ahí pueden ver todo lo que hago mirad si estoy en el sofá de casa pues por ejemplo viendo la tele podrían estar viendo como veo la tele claro es posible que ese sea el lugar donde han estado espiándome vamos a salir a vamos a ver si hay algún payaso ahí 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 no hay nadie está todo aquí no hay de qué preocuparse qué es eso no es un calcetín de payaso se confirman las sospechas si hay un calcetín de payaso justo debajo de mi ventana es muy probable que el payaso intentando espiarme se haya caído y haya perdido el calcetín y haya huido por esta puerta no hay alguien ahí confiscamos el calcetín de payaso y lo analizamos para ver si tiene pelos de payaso o algo chicos entonces tengo que cerrar aquí de inmediato cerrado ya no van a poder volver a espiarme ahora ya estoy que no tienen nada que hacer los payasos me escribían directamente por un mensaje privado y me decían todo lo que hacía chicos si de repente me ponía a jugar a la play me decían deja de jugar a la play maldita si de repente me ponía a trabajar en los vídeos me decían deja de editar te vamos a borrar el canal son payasos muy malos de la deep web y entre ellos mini mini chicos mini mini es el peor de todos este calcetín podéis decir en comentarios si os suena de que sea de mini mini o de alguno de ellos es multicolor tiene rojo, amarillo, verde, azul y morado me suena que el payaso Duffy realmente no usa estos colores porque usaba como ropa negra y roja o roja y blanca es que me lío, ya me lío escribí en comentarios de que color creéis que son los colores que llevan los payasos es muy importante ahora tenemos que mirar el móvil para ver si los payasos siguen teniendo información mía o no a ver donde lo he dejado ahí está a ver no siguen teniendo información de donde me vigilan dicen te crees muy lista pero seguimos viéndote siguen viéndome, siguen viéndome yo no sé que hacer voy a leer en los comentarios a ver si tenéis alguna idea vosotros a ver tengo una suscriptora que se llama Andrea que dice Sarai es muy posible a ver vale Sarai es muy posible que hayan puesto una cámara en tu casa Andrea me dice es una suscriptora que se llama Andrea chicos creéis que podría haber una cámara realmente en mi casa tenemos que buscarla entre todos a ver una cámara por aquí no hay nada por aquí no hay nada una cámara por aquí tampoco si veis alguna cámara por favor decídelo en comentarios a ver por aquí nada no hay nada qué es eso eso no es normal ahí tenemos que acercarnos para ver decidme qué es chicos no puedo verlo desde aquí no es lo suficientemente alto una escalera aquí está a ver qué es esto a ver si no me mato no es lo suficientemente alto intentando subir aquí arriba ay qué es eso oh no oh no he encontrado la cámara con la que los payosos me espían me eh mi me